Por allí, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver, da igual lo que sea. Sí, desde allí pocos años. Sí. Parece que va por la camina. Como que no hubiera camino. No, camino, camino, no es. Hostia, este hace una trazada completamente distinta a todos, ¿eh? Sí, sí, de momento. Totalmente, macho. ¿Ves izquierda todo? No, bueno, es elegir, sí, sí. Básicamente por la tierra el coche. Pero básicamente hizo una trazada distinta. Las piedras poco tienes tú que manejar. Sí, vas cogiendo, vas corrigiendo. Eso es, vas diciendo, el coche estaba diciendo para aquí, tú, no, para allí. Y tú lo que debes hacer es dejarlo y... Dejarlo, no es, mantenerlo. Sí, hasta ahí llegó bien, ¿eh? Pero cada vez está más roto, ¿eh? Joder, no hay como tener un GR para darle zapatazos como si fuera gratis. La verdad que eso es lo bonito que tiene. Joder. Que no hay detrás. Jodidos ahí, ¿no? Le das con... No, arriba también, arriba también. Ahí también hay un cachorro. Ahí arriba un poquito... ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde costó ahora? No, y ahí donde está... Sí, peor aún, yo creo. Se gira el coche. A ver qué hace. Ahí, ahí se gira. Hostia, subió mejor que los demás, creo. No, ahí se gira, ahí se gira. No, ya paró una vez. Pero bueno, bien, ¿eh? Muy bien. No, con Dios, vaya piedra movió, ¿la viste? Movió el morrillo. No pone mal a los demás. No pone mal para los demás.